Para cuidar con sentir aquí en Bresa, a nadie, no, no, disculpe Julia te diré con sinceridad, la ropa que vi está muy bonita, excelentes cortes, buenas líneas, además que los diseños son muy diferentes Ay sí, ha sido el esfuerzo de todas, porque incluso Brenda nos ha ayudado cocinando unos platos deliciosos Además Doña Juancho nos ha pedido que modificar algunas prendas exclusivas y eso fue lo que estaba haciendo Tía, te cuento que tengo los números que te mencioné de las fábricas que tengo buenos contactos, va a ser un éxito esto Por cierto, vi a Eduardo Ah, ¿ustedes se conocen? Sí, crecimos juntos, mi tía Juancho y su papá de Eduardo son vecinos de toda la vida Qué bueno De hecho sé que Eduardo es profesor, lo que no recuerdo es la profesión De filosofía, por cierto, tú eres experta en publicidad y mercadeo, ¿verdad? Sí, y ahora vamos a ayudar a mi tía para que tenga su propia marca de ropa Qué buena ¿Les invito a algo de beber? Sí, gracias ¿Julia? Sí, por favor Soy mujer y mi amigo que me gusta, me gusta mucho tu atención, pero no significa que soy mi tía ¡Gracias! 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 Doña Juancho, por cierto, estuve pensando, ¿por qué no habla con Eduardo? Y él también nos puede ayudar con la publicidad, boca a boca, además acuérdense que eres muy buena en eso Sí, muy buena idea, ¿verdad? Que sí, sí, sería buenísimo Bueno, permiso, buenísimo Gracias 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 Hey Brenda Raiza Esperame Hola Esperame Esperame Si te dices que no chupacatán Eso tiene que ganar la una mucho lenta que tan Pide si pide si tú nunca das Quieres y quieres sin darlo pa' atrás Pide si pide si tú nunca das Quieres y quieres sin darlo pa' atrás Yo pienso que estamos preparadas como mancha que es porque debe ponerle ganas. ¿Seguirla esa? Dejen de mi parte. Pero, ¿y deciré? Salió muy temprano, dijo que iba a hacer unas diligencias con aquel muchacho Eduardo. Sí, ellos se conocen, ellos estuvieron juntos y ahora se volvieron a reencontrar. Buenísimo. Allí están. Dejen que yo abro. Sí, le dije que me ibas a empate. Hola, muchachos. Bienvenidas. Hola, chicas. Ay, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, hola. Bienvenidas. Mira, Brenda, aquí está todo lo que me pediste. Las naranjas, las limonadas, las galletas, las sazones. Pero, ¿qué vas a hacer con todo esto? No te preocupes. Olvídalo. Nada importante. Está ok. Ay, por cierto, al parecer tenemos más competencia. Sí, por lo poco que escuché y oí, parece que nos lleva a la ventaja de haberlo conocido antes. Y también es profesional. Profesional de comunicación o publicación. Bueno, lo que yo puedo decirte es que yo jamás me rindo. Ella puede ser muy profesional de publicaciones o lo que ella quiera, pero yo soy profesional en otras cosas. Ay, ya anda, no seas malita. Cuéntame, ¿qué vas a hacer con todo eso? No, no te lo voy a decir. No. Ok, está bien. Tía, como te lo prometí, hice algunas llamadas. Al menos tres de ellos están interesados en tus diseños. Es más, mañana mismo me presentaré ante ellos y voy a ofertarles para empezar a negociar. Y si no te importa, puedo ponerme uno de tus modelos. Claro que no, hija. Sería súper que buena idea. Me encantaría que las personas hoy en día sepan lo que es vestir mis diseños. Es más, podríamos decirle a Eduardo para que me acompañe y se vista con algo de la ropa que tienes aquí. Eduardo, ¿tú crees? Sí, al fin y al cabo prometí estar contigo. Bueno, eso sí es verdad. Sería súper que buena idea. Y, rastía, Julia dice que tienes más piezas para empaquetar y que lo haría de mucho cuidado. So, tú sabes, hay que impresionar mucho hasta eso en los clientes. Sí, Julia es muy cuidadosa. Y la verdad que en la vida la hay súper que buena Julia. Claro que sí, son muy trabajadoras. Sí, además, en mis diseños lo que me gustaría que se debe de hacer en la internación. Eso es lo más importante. Y yo sé que lo bajaré. Bueno, Maricar, ¿qué tal? Siempre recuerda, por favor, que... ...de ver unas medicinas también. ¡Suscríbete al canal! Hasta que llegue la mañana 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 Pero con eso resuelvo Y después de pagarlo todo Lo que sobre me lo divierto La vida es una sola y hay que vivirla bien Porque mañana no sabes Si tú eres para el paipen 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 Si, me parece muy bien Si, te cuéntame ¿Ves? 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 Este país hace 20 años Con una maleta llena de sueños Esperanzas Y todo lo que ha hecho es trabajar Desde cuando me hicieron un noche Toda de 15 años Pero todavía me siento joven Y si no tiene todavía otro novio No se vuelve a enamorar Es porque ella no quiere Miren qué bella que está joven Todavía tiene buenas oportunidades Isabel 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 Yo ya no quiero que sigan Siguiendo esas cosas ¿Tú ves que es un poco más? Doña Juanchita Le traje un tecito caliente a usted Sé que le encanta Sírvase Muchas gracias De nada doña Juanchita No te miedo a molestar Para él no es ninguna molestia ¿Verdad Don Cosme? Al contrario Sí Juanchita Sírvase Isabel Gracias Don Cosme Le quería pedir un favor Quería saber si de pronto usted Puede hacernos el favor De entregar los pedidos Oh seguro Pues sería un placer Para mí ya sabe usted Que siempre estoy dispuesto Para lo que sea De verdad Don Cosme Te juro doña Juanchita Ay Don Cosme Y gracias por todo el apoyo ¿Qué haría sin ti? Ya sabe Siempre Estamos ahí Gracias ¿Te gusta? Sí Don Cosme Delicioso Le hice especialmente Para ti Ay Don Cosme Este siempre Haciéndome sentir Una colegiala A todos Nos pasa Alguna vez En la vida Eso es normal Buena Francisca Si no estás conmigo No hay razón Para que yo escribo ¿Qué eres tú? Sí, sí, sí Qué alegría Finalmente lo hemos logrado La idea De tu negocio Ha sido un éxito Y yo me siento Y yo me siento muy orgullosa Porque todos han trabajado Muy duro Para conseguir lo que querían Y yo estoy súper contento Doña Juanchita De que De pertenecer a este equipo Y le puedo decir Que desde que llegué a este lugar Siempre supe que me iba a ser un éxito No solo lo puedo decir Que me siento muy feliz Con usted A pesar que mi hijo se fue Pero yo me siento muy bien Como en su familia Gracias Don Cosme Yo puedo decir Que todas En la realidad Teremos un gran negocio Pero falta algo muy importante Que Don Cosme pida tu mano Solo la mano No pido Lo quiero todo enterito Le pido una sopeta Si tú no estás conmigo No hay razón Para que yo escribo ¿Quiere que haces conmigo? ¡Wow! ¡Kesí, Kesí! ¡Kesí, Kesí! ¡Kesí, Kesí, Kesí! ¡Kesí, Kesí, Kesí! ¡Vale! ¡Ay mi principio y mi fin! Eres tú Eres tú Todo lo que hay en ti